Hey, ¿qué pasa peña? Hoy vamos a hablar de la película que pronosticó el desastre ecológico que está sufriendo Ohio. Se estrenó este pasado 2022 y tiene una escena en la que se ve con bastante lujo de detalles un accidente de tren. Para añadir más polémica al salseo, la cinta está ambientada en Ohio, el tren descarrila muy próximo a un pequeño pueblo y, por supuesto, lleva sustancias peligrosas que crean una nube de humo negro muy tóxica que acaba afectando a los habitantes. Dicho así, parece más que una coincidencia, es más. Algunos se han aventurado a decir que la peli muestra los planes de la élite. Así que, bueno, como cinéfilo y persona que le gusta la mitología postmoderna, no sé muy bien cómo definirla, ya sabéis, reptiliano Sanunakis quise ver que se escondía de real en esas arriesgadas opiniones, así que hoy le voy a echar un ojo a ruido de fondo. Bueno, también otras películas que han tratado el descarrilamiento de trenes que transportaban sustancias peligrosas. Supongo que estaréis al tanto del desastre medioambiental que ha ocurrido después de que un tren descarrilara muy cerca de East Palestine, una pequeña localidad de Ohio que casi hace frontera con Pensilvania y que se encuentra a unos 150 kilómetros de Canadá. Bien situado. El vehículo accidentado transportaba unos 150 vagones de mercancías, de los cuales, según las autoridades, 20 contenían productos tóxicos. Aunque en un primer momento decían que el convoy lo componían únicamente 30 vagones. Y poco más se sabe sobre esta catástrofe que algunos comparan en intensidad con Chernobyl. En torno a este tema hay tanta desinformación que hace pensar que realmente está pasando algo serio. Sin ir más lejos, cuando el problema cumplía una semana, un periodista fue detenido en medio de una rueda de prensa porque las autoridades, en el fondo, están nerviosas. Y como suele pasarnos en estos temas de actualidad, rápidamente aparecieron los neorrasputines para ponernos cualquier clip random de los Simpsons y así avisarnos de que la serie ya lo había pronosticado. Y como no, también llegaron con la conspiranoia de que en Netflix había una película donde se encuentra todo esto y que pone de manifiesto que la élite traza oscuros planes que nos presentan en la face. Algo así como si Netflix fuese la segunda parte de las profecías de Nostradamus, pero pagando suscripción. Ay, no sé qué pensará la peña, pero a mí esto me parece la mejor promo para la compañía. Bueno, bien es cierto que existe algún que otro dato que pone los pelos de punta y que invita a la gente con mucha imaginación a hacer una asociación de ideas. Para empezar, la película está ambientada en Ohio, en una pequeña y tranquila comunidad. De hecho, cuentan que los vecinos del pueblo participaron como extras, cosa que sí es cierta y resulta perturbadora. También me llamó la atención la propia peli en sí, que está cargada de diálogos absurdos y de situaciones que aparentemente no significan nada. Ya os digo que más de uno le va a estar dando vueltas a la idea de que tiene mensajes ocultos. Y es que ya en su primer minuto hay líneas inteligentes y muy retorcidas. Para que os hagáis una idea, la cinta arranca con un profesor catedrático dando una clase sobre el significado de los accidentes automovilísticos en la cultura audiovisual de Hollywood y de cómo la población estadounidense le da mucho valor a eso. Les genera una catarsis. Esa idea de que hay un fetiche detrás del accidente estará presente durante todo el metraje, como cuando la familia se reúne para ver la colisión de un avión que ocurre la noche antes de que descarrila el tren. Todo esto me resulta un poco irónico porque esa fascinación por lo sórdido que les dan las colisiones no les hace la misma gracia cuando les afecta de manera directa. Vamos, que la desgracia tiene gracia cuando ya no te salpica. La historia está protagonizada por una familia bastante disfuncional compuesta por un profesor universitario especializado en hitlerología, ¿en serio? Su mujer y los cuatro hijos que tienen de otros matrimonios. Bien, aquí tengo que haceros un inciso. Crecí viendo El Dormilón, una comedia de ciencia ficción de Woody Allen. En ella hay una escena en la que aparece un tipo con un jersey con el símbolo Manji porque es un Tokyo Revenger. Y en ese momento ya de niño pensaba, uff, mucho tiene que cambiar el mundo para que esto se dé. Y eso parece, ha cambiado. La cinta hace una arriesgada comparativa entre Hitler y Elvis Presley, que por un lado la entiendo porque ambos fueron el primer fenómeno de masas de sus respectivos países, pero por otro me pone los pelos de punta la idea de transformar al dictador en una figura de la cultura pop. Y lo que más me llamó la atención de todo es la comparativa maternofilial entre el Führer y el Rey. Sea como fuere, no estamos aquí para hablar sobre cómo se están blanqueando los totalitarismos desde que nos encerraron, sino para ver cómo de profética ha sido esta película, así que metámonos en faena. En Ruido de Fondo, el accidente ocurre cuando un caminero despistado colisiona en un cruce contra un tren de mercancía sacándolo así de las vías, mientras que en la vida real el accidente lo produjo un descuido en el mantenimiento. Y eso lo corroboran algunos vídeos que han aparecido en la red donde se puede ver cómo el tren ya está incendiado mucho antes de que descarrile. De hecho, se piensa que hubo un problema en los rodamientos, que se calentaron, ardieron y lograron separar las ruedas del tren, haciendo que este se saliese. Y ahora rompamos una lanza a favor de los conspiranoicos, porque es cierto que en la peli, a la vez que está ocurriendo el accidente, el prota da un discurso sobre el Führer y la muerte donde se dice lo siguiente. Recitaciones de los nombres de los muertos. Estaban allí para ver piras y ruedas en llamas. ¿Eh? Lo ha dicho, lo ha dicho. Ya lo sabían. Bueno, continuemos, que tras eso hay un muy espectacular y bien rodado accidente. No iba a ser de otra manera con el alegato que se hace del tema al principio del metraje. A diferencia de cómo ocurre en la vida real, según colisiona, revienta. No es algo que hayan decidido las instituciones y que se dé de una manera muy entre comillas controlada. Aunque, como no, siempre va a haber alguna coincidencia y en este caso es que en ambos se levanta una columna de humo negro que da miedo y que cubre todo el cielo. Lo alucinante de esto es que sea más impactante en la realidad que en la ficción. Y hay unas cuantas cosas más en común, como la desinformación de los medios, que en la peli la vemos a través de cómo esos medios van redefiniendo lo que cubre el cielo cuando ellos ya no pueden cubrir más la mentira. Dicho con otras palabras, pasa de llamarse nube negra fluctuante a un evento tóxico en el aire para finalmente ser una nube química letal. Uy, aquí viene lo más increíble de todo. Para alimentar aún más esa idea de que la peli está cargadita de mensajes ocultos, escuchad esto. Una alusión al fenómeno ovni, cuando justamente, mientras estaba pasando todo esto, hemos tenido uno de los momentos más calientes de la historia de la ufología, con avistamientos confirmados por las fuerzas aéreas e incluso derribos. Estamos hablando de otra señal más o de los típicos pasos que se siguen cuando se hace una cortina de humo. Y ahora que tenemos el hype conspiranoico por las nubes, respiremos con calma. Fijaros en que esto que hemos mencionado es lo típico que ocurriría si un tren con productos peligrosos descarrila. Desinformación por parte de las autoridades, explosiones, nubes tóxicas, lluvias ácidas, evacuaciones y el protocolo habitual. No os niego que la cinta es rara, aunque realmente tiene más que ver con el estilo cinematográfico de Noah Baumbach, que suele hacer comedias medio surrealistas donde da mucho peso a los diálogos intelectualoides. Es más, en ruido de fondo se nota mucho esa tendencia al punto de que muchos de esos diálogos y situaciones parecen incluso medio forzados. Vamos, que si la peli es rara es porque es así el estilo del autor, no es porque la haya escrito un reptiliano. De hecho, por si aún quedan dudas, para concluir el tema de si la peli realmente pronosticó lo de Ohio, me gustaría dejaros un dato que puede resultar relevante. Ruido de fondo no es una idea original, es una adaptación de una novela de 1985 titulada de igual manera Ruido de fondo, y donde se dan exactamente los mismos ingredientes que le han puesto ahora en el punto de mira. Es decir, trata sobre una familia con sus problemas que en un punto de la historia es evacuada después de que un tren con sustancias químicas descarrile. Y ahora alguien puede pensar, bueno, entonces fue el libro realmente el que funcionó como Nostradamus moderno. Y bueno, no sé hasta qué punto me dejaría llevar por la pasión sin antes echarle un ojo al contexto. Los Estados Unidos tienen una larga tradición de accidentes ferroviarios en los que a veces ha habido problemas con las sustancias que transportaba. En lo que llevamos de siglo XXI ya tiene una buena colección. Fijaros, en 2002 en Tennessee un tren del ejército descarriló dejando un reguero de ácido sulfúrico que la lió parda. En el año 2005 fue el accidente ferroviario de Graniteville, en el que dos locomotoras, una con 42 vagones y la otra con tres colisionaron. En el impacto se vieron comprometidos varios tanques que guardaban productos tóxicos como el cloro. La avería dejó una decena de víctimas mortales y la evacuación de unas 5000 personas. El 10 de marzo de 2017 descarriló un tren cargado de etanol, causando una pequeña explosión, un incendio que duró unas 15 horas y contaminando las fuentes de agua cercanas. Es más, en 2012 la misma compañía que está protagonizando este desastre, la Norfolk Southam, sufrió un accidente en el que se vieron implicados 17 vagones de los cuales tres estaban cargados de etanol. Así que bueno, no podemos decir que esto es el pan de cada día en los Estados Unidos, pero sí algo que pasa recurrentemente. Y que por cierto, tampoco les interesa demasiado poner solución. Al calor de este desastre se ha hecho pública una ley que puso Biden para evitar las huelgas ferroviarias. No sé si es justicia poética. Os puedo decir que esta idea de los trenes con sustancias químicas descarrilando es un tema bastante habitual. De hecho, existen unas cuantas películas más que tratan todo esto. Tal vez la que gire más el rizo es una cinta del año 1999 titulada Atomic Train. Se hizo para la televisión y dura dos horas y media. Cuenta la historia de un tren que transporta productos tóxicos y que en secreto también lleva una bomba nuclear. Y es que un tipo consiguió una ganga de los rusos, que tras la caída de la URSS estaban que regalaban el material militar. Así que se escondió una bomba para venderla, o yo que sé, para que la quiere un tipo random. El tema es que el tren no tiene frenos y va a descarrilar. De la nada aparece un héroe anónimo, todo muy yankee, que intenta detener el tren. Junto a otros engancha una locomotora para poder frenarlo. Esperad, esperad, ¿esto os parece una locura? Pues a ver cómo os lo cuento, porque solo dos o tres años después de que se estrenase esta peli, en el mundo real ocurrió el incidente CSX 888. Un maquinista se bajó a corregir un error en las vías y algo debió de tocar que estando fuera de la locomotora, la arrancó. Dejando que viajase unos 106 kilómetros a una velocidad de 85 por hora, y cargadita también de productos químicos y tóxicos. La manera de intentar arreglar esa avería fue hacer lo que pasó en la peli estrenada dos años antes. De nuevo habrá sido la élite que utiliza en el cine para desvelarnos sus planes. Hmm, creo que aquí se ve claro que fue un accidente. Y la peli, una macabra casualidad. Por cierto, en 2010 Denzel Washington protagonizó Imparable, que estuvo dirigida por el hermano de Ridley Scott, Tony Scott, y que cuenta esta anécdota del tren sin maquinista. Pero volviendo con Atomic Train, aquí aunque enganchen las locomotoras, una no consigue detener a la otra y finalmente descarrila. Las imágenes que deja realmente son bastante parecidas a las de ruido de fondo. Y por supuesto también muy parecidas a las de la realidad. De hecho creo que estas se parecen más que la peli actual. Luego también hay otra casualidad. El accidente en la peli es en dos tiempos. Primero descarrila y después unas cuantas horas más tarde revienta la bomba. Y en Ohio ocurre algo similar, hay un lapso largo de tiempo entre lo uno y lo otro. En plan risas, si nos ponemos conspiranoicos, podría deciros que no hay una única película que haya vaticinado el accidente. Aunque la realidad es otra. Que teniendo esto en cuenta, lo de los accidentes y el descuido por parte de las instituciones públicas con el tema de lo ferroviario, pues es probable que la historia de ruido de fondo se inspire en situaciones que ya han pasado y que pasan recurrentemente. Y sinceramente veo poco probable que las élites globalistas estén usando Netflix para lanzarnos mensajes secretos a la vista de todos. Y que además sirven para presentarnos su agenda. Más bien parece un contratiempo por la manera de gestionarlo que ha tenido el gobierno. El ruido que han hecho las instituciones públicas para tapar este incidente me recordó a la forma de actuar de la URSS durante lo de Chernobyl. Ambas potencias han realizado todo lo posible por minimizar y ocultar al mundo sus vergüenzas. Además, me resulta curioso como cada una al intentarlo cubrir se comportaron tal y como son. Los soviéticos usaron el hermetismo, el silencio, muy austero todo, con un olor a KGB y esto lo digo por el miedo a hablar más de la cuenta. Por otro lado está el estilo yankee, cultura del espectáculo, donde tenemos todo un show que replica la fórmula de la guerra de los mundos, con globos espía, ovnis derribados y toda una campaña destinada a hacer que la gente mire hacia otro lado. Estos desprenden olor a Hollywood en sus campañas desinformativas. Hace no mucho, en el último vídeo que subí de la Disney justamente mencioné cómo el gobierno de los estates utiliza el tema de los UFOs para su beneficio. Y no le cuesta demasiado ponerse del lado de la mentira, de la conspiración o de lo que haga falta, si con eso van a conseguir que la gente mire en otra dirección. Para corroborar mis palabras voy a seguir una breve cronología. El día 3 de febrero ocurre el descarrilamiento del tren. El día 4 el gobierno localiza y derriba a un globo espía chino. El día 9 las autoridades de Ohio empiezan a realizar pequeñas explosiones, entre comillas, controladas, que por cierto acaban en esta escena. Uff, porque esto no se ha mencionado mucho, pero fue una decisión de las autoridades el hacer que se quemasen casi 500.000 litros de productos altamente tóxicos y que se soltasen en la atmósfera. No descarto que eso nos acabe salpicando al resto del mundo. Si os estáis preguntando el por qué, bueno, pues porque temían que lo vertido en el suelo se filtrase hasta los acuíferos subterráneos y contaminasen el agua de los ríos. Eso podría comprometer la red hidráulica del país, dejando sin agua potable a más de 66 millones de personas. Como veis en esta imagen muchos de los grandes ríos de Estados Unidos están conectados bajo tierra. Para evitar la filtración vía suelo decidieron quemar los productos. Aunque bueno, eso no ha conseguido acabar con la amenaza. Lo que sí consiguió es generar una explosión controlada que tiñó el cielo de negro. Recordemos, esto ocurrió el día 9. Al día siguiente, el 10, el gobierno de los estates certificó el derribo de una segunda nave, luego de una tercera y parece que también hubo una cuarta. Curioso que para tapar lo que pasaba en los cielos se señalase al cielo. Genios. Por otro lado, esta huida hacia adelante a la desesperada de la Casa Blanca tiene mucho que ver con que febrero está siendo un mes difícil. Hace unos días, más o menos, a la vez que pasaba todo esto, un periodista ganador del Pulitzer llamado Seymour Hers escribió un artículo en su página web donde señalaba que una fuente oficial que está investigando el motivo por el que reventó el gaseoducto, ya sabéis, el Nord Stream, bueno pues le ha dicho y le ha pasado información que corrobora que los Estados Unidos están detrás de todo esto. Y eso no es una buena noticia para los Estados Unidos ya que desestabilizaría aún más Occidente y también se podría considerar como un casus belli. Y por supuesto quedaría así justificada una intervención rusa en Estados Unidos. Cosa que afortunadamente no va a pasar. Y os lo digo que por menos ya se han enganchado dos países. Y si no, recordad al campesino yugoslavo y la anécdota de la botella exploradora. Y también traviesa. Otra cosa, entre la lista de productos que transportaba el tren que perdió el control en Ohio, el de la vida real, se encuentra cloruro de vinilo, que es altamente tóxico y cancerígeno, también cloruro de hidrógeno, que este último al mezclarse con agua se vuelve ácido clorhídrico, así que ¡puff! Y eso no es nada porque uno de los que más miedo da es el fosgeno, que se usó como arma química en la Primera Guerra Mundial y que ahora está destinado a la construcción de plásticos. Realmente no somos conscientes aún de la magnitud de este desastre y posiblemente nunca lleguemos a saberlo, porque a diferencia de lo que ocurrió en Chernóbil, los efectos no son tan directos. O mejor dicho, no son tan estudiados, que no interesa. Aunque ahí están, ¿eh? Empobrecimiento del suelo, contaminación del agua y del aire, enfermedades en la flora y en la fauna. Mirad, mirad esta pobre boa constrictor. Ah, no olvidadlo, que es una manguera. Que aquí no se pueden poner imágenes que hieran vuestra sensibilidad y corazoncito. En fin, que el registro de todo esto seguramente acabe siendo menos público de lo deseado por todos. Y es lo que hay. Cuando eres la cabeza del imperio, se maquillan mejor las imperfecciones. Quiero enviar un saludo a Juan Hus, a Roger Figueroa y a Camilo Campo, y al resto de la comunidad. Soy Biden posando con in... No, no, espera, espera, eso no, que vas a la cárcel. Bueno, soy yo, estás en la filmo y nos vemos en los vídeos.